Alianza es un sentimiento, que sale de mi corazón, alianza es un sentimiento. Es muy cerca y es rápido, así de rápido cobrarle, pero la quiero ver, lo engancha a Andatea. Si es penal, perfecto, Carrillo perfecto, es penal de Atoche. El primer penal de Guizazola, perdón. El primer penal que comete Alianza Lima hasta el momento. Ahora está frío para definir los penales. Para pegarle Luis Perea, para darle el goleador de la Universidad San Martín de Porres. ¡Va Luis Perea! ¡Gol! ¡Gol! De la Universidad San Martín, el goleador colombiano Luis Perea. ¡Decide bien! Esta estadística no se rompe. El cuarto penal del colombiano. Su cuarto gol de esa vía. San Martín le gana alianza en el Callao. ¡1 a 0! Y esta vez cambió, ¿no? Porque le pegó arriba, le pegó un poco más fuerte. Con la misma distancia, dos pasos, se mueve Heredia rápido. Este Perea espera que siempre el arquero dé un paso. Cuando se va a elegir el arquero, el arquero elige un palo y Perea se la pone arriba. El 1 a 0 para el equipo de la San Martín. En un penal, creo que fue claro, creo que fue un claro penal a favor de la gente de la San Martín. Además, Ramón, hay que resaltar cómo llegó jugando la San Martín hasta el área del equipo rival. Tocando, esperando. Ya tocó, Johnier Montaño que la pone con Marinelli. Aquí va Carlos, Marinelli, Silvi, Marinelli. Ataca la San Martín, cuidado. Marinelli se entro. ¡Gol! 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 De la Universidad San Martín, elaboración. Al ras del piso se juega la pelota. Y ahí llegó Santiago Silva Jerez. Universidad San Martín le gana alianza en el Callao. Ahora 2 a 0. Qué bien hicieron, ¿eh? Juan Carlos, ¿no? Se juntaron a los Julio César Uribe, ¿no? Lo que él proponía. Un equipo diferente, cuidando la pelota. Bien agrada el piso. Bien jugado este Silva que acompaña siempre. Es un buen uso. Da gusto ver un gol de esta naturaleza. Y con este me gusta por Marinelli. Porque este Marinelli le ha dado confianza a Julio César Uribe. ¡Tuvo tiquitaca! Así es, como debe ser, ¿no? Y el segundo para Alianza. ¡Habla así, cuidado! A ver si se revela Alianza a la marca Fernández. No te tires. Porque no había. Este es el gol de Santiago Silva. Dos para San... Landauri. Manda a Landauri. Quiere que Piocián la baja. Ahora viene Alianza. Se la sacan a Montes cuando iba a rematar. Ponce con la pelota. ¡Llévalo! La tiene Ponce. ¡Llévalo! Paso Ponce, marca Fernández. Ponce y el centro, rastrón. Busca Alianza. Nadie la tocó. Le queda Coviche París. ¡Gol! ¡Gol! Y Alianza Lima, que todavía está vivo. En concreto, suelta Coviche París. Lo que lo que en el alma. Descuenta Alianza, poco del final. Está vivo Alianza. Todavía tiene final. En esta copa, Maristar Coviche París. O San Martín gana ahora 2 a 1. Y te digo que le alcanza a tocar Galese. Sí. Y te acaba esa pelota. Vamos, Carlos. Nosotros estábamos comentando hace unos minutos que lo que le había faltado a Alianza también en ese segundo tiempo era tiro de media distancia. Ese recurso que no le habían tenido en todo el partido. Y viene quizá del jugador que menos esperábamos, que Coviche París, que estaba adelantado. La logra tocar Galese, pero fue imposible para él. Es un pelotazo barro. Y van a ser estos siete, ocho, nueve minutos más los descuentos. Terrible para Bucca. Meter el cambio de velocidad a Ponce. Intenta Alianza. Ponce que la pone en el área. Cuidado que te cae Alianza. Tapagalese. ¡Gol! 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 De Alianza Lima, ahí estaba el armenio, Mauro, que piocian cuando moría el partido. No moría el corazón de Alianza, que quiere salir campeón. Ahí estaba que piocian Alianza lo empate en el final. ¡Van dos a dos! Me parece que todos inician el empate en esta buena jugada de Ponce, ¿no? Muy bien lo saca tres hombres de la San Martín. Y el armenio termina barriendo la pelota. No creo si la quiere meter, pero me parece que la barre y en el rebote pone esto dos a dos. ¡Qué partido tenemos tanto! Los dos partidos más dramáticos del torneo los hizo la San Martín. Sí señor, usted lo acaba de decir. Contra Belgar y ahora contra Alianza. Mirá, mirá el festejo de Sangriete. ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Ojo lo que eran los cuatro minutos! La San Martín, la San Martín... Uribe gritaba mucho. ...delante al ataque. Uribe gritaba, ¡cuatro minutos me vas a dar! Mirá. Ahora Coichi aparece. De piocian que aguanta. Landauri, centro Landauri, Montes quiere llegar. ¡Oh! ¡Gol! 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 de Alianza Lima que vino de atrás de Alianza Lima que quiere salir campeón de Alianza Lima que llegó con corazón para ganar arriba Mauricio Montes a Alianza le gana San Martín 3 a 2 yo diría que tiene que ver mucho el armenio porque aguanta muy bien la pelota casi con una pierna la habilita Landauri, Landauri mete un centro perfecto levanta la pelota y este monte gana arriba como debe ser, es un rascacielo para pelear arriba termina metiendo un testarazo arriba en el ángulo nada que hacer para el buen arquero galese la pelota pega en el poste arriba en el ángulo y se le mete adentro golazo de monte y golazo para el título de Alianza Lima que este equipo de la San Martín renuncia lo que es el festejo a veces no hay que festejar tanto sino saber festejar de la Universidad San Martín que todavía tenía algo ahí estaba el flaco Benjamín Uvierna no se sintió, guardó algo guardó fuego para el final lo empata la San Martín en el gol de los minutos finales tres alianzas, tres Universidad San Martín los dos van a buscar otro golazo un golazo de Uvierna golazo algo que no se podía pensar realmente que podía pasar pasó y la San Martín revive en estos últimos minutos y cuando falta exactamente de repente tres, ¿no? le va a pegar Walter Ibañez dale que no llego le va a pegar Walter Ibañez Balianza va Walter Ibañez le pega Ibañez ¡Gol! Josemir Bayón para emparejar la Universidad San Martín listo Josemir Bayón que le pega Bayón ¡Gol! Tengo jugadores dijeron que no Aparicio dijo que sí le va a pegar Koichi Aparicio va Aparicio ¡Gol! de Alianza Lima sentido y todo el hincha de Alianza Koichi Aparicio cinco alianzas cuatro San Martín normalmente si quieres asegurar a la mano izquierda del arquero activa Gerson Vázquez le pega Vázquez ¡Gol! ¿Le gustó? ¡Gol! yo pensé que asegure de otra manera pero a la mano izquierda del arquero para buscar Alianza Ponce ¡Gol! de Alianza que va a ser Alianza seis San Martín cinco y viene a patear otro zurdo Carlos Fernández otro zurdo como Vázquez convirtieron Ibañez a Aparicio y Ponce para Alianza Bayón y Vázquez para San Martín y ahora va Carlos Fernández Heredia zurdo tiene que tener calma Heredia listo para pegarle Carlos Fernández en la Universidad San Martín frente a frente con Heredia va Carlos Fernández ¡Tapó! Manuel Heredia acaba de tapar el arquero Alianza Alianza seis Universidad San Martín cinco hizo Carlos Fernández pero le ganó Heredia le ganó Heredia ¿no? sí ya se había movido por ahí parece suave prácticamente ahora se adelanta mucho también Heredia un paso un paso largo se tira para adelante tú sabes que en esto de los... ajá para pegarle en Alianza el zorro Wilmer Aguirre va Wilmer Aguirre ¡Gol! de Alianza Lima que se acerca Alianza siete Universidad San Martín para seguir dándole vida de la San Martín de Peín nos troza ¡Gol! ¡Gol! de la Universidad San Martín Paul Bernardo la responsabilidad le dio aire Alianza empatando en los 90 le va a pegar de penal el goleador Mauro que que oción ¡Gol! 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 de Alianza En definición por penales Alianza es el campeón Con gol de Gepiocian de penal Alianza revivió Alianza es un sentimiento que sale del corazón Alianza es un sentimiento